¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a traerles obviamente toda la historia Les voy a traer gameplays cortos de 10, 20, 15 minutos a lo máximo o a lo mínimo No voy a tratar de hacer las misiones Porque cada juego trae una misión o cada juego trae una historia Bueno, dice Comenzamos, perdóname Comenzamos Gracias por esperarme Y... Bye Esta será nuestra base de operaciones contra la amenaza de la Guardia Oscura Ok ¿Cómo quieres que nos dirijamos a ti, comandante? Pues obviamente quiero que me digan Supercomandante chingón Master Pro Chief 3, 4 Pues nos ponemos Mega Pues obviamente Dice Ese nombre es ideal para ti Ya lo sabía, compadre Dice Mega Somos nivel 1 ¿Qué tenemos que hacer? Dice Eh... No podemos dejar que los enemigos nos sorprendan Ok Construyo una torre de francotirador Necesitamos controlar el horizonte en todo momento Ok Bueno, pues aquí Construimos una torre de francotirador La vamos a poner Bueno Joder Esta cosa Esta cosa Ah, pues la podemos poner ahí nada más Ok, ok Ya entendí, ya entendí, ya entendí Tranquilo Ok, dice Nuestro puesto de vigilancia nos informa que se aproximan barcos enemigos Joder, malo Soy el Teniente Hartmann De la Guardia Oscura Estas islas ahora nos pertenecen Aplast Ay Dios mío Aplastaremos vuestra patética base O no Vuestra patética base Es que son españoles Yo soy de México, coño Dice Esperemos que nuestro francotirador pueda contener ataque Vero, batalla Vamos a ver la batalla Vamos a sacarlo un poquito más Espérame, espérame Ay Dios mío Si pudo, si pudo, si pudo Yo digo que si puede Ok Mato uno Dos Tres Cuatro Perfecto Logramos Así que has derrotado a mis exploradores La próxima vez No te lo pondré tan fácil Ponte verga Dice Vuestro francotirador se ha lucido hoy Se merece una medalla Vamos a dar una medalla Debemos tomar la iniciativa de liberar las islas vecinas Preparemos una unidad de asalto Asigna fusileros a una lancha de desembarco Ah, ok Perfecto Nada más uno, en serio Nada más uno Ah, bueno Necesitamos otra lancha de desembarco para reformar nuestro ataque Ok Embarcar Embarquemos Embarquemos A los más fusileros en otra lancha Ok Eh, ok Vamos Cinco, 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 cinco Perfecto Perfecto Fusileros listos Ataquemos al enemigo Vamos a atacar Eh Bueno, ahí está Como les dije Vamos a empezar a tener más Ay, wey Vamos a empezar a tener más cosas guays en el juego Vamos a sacarlo un poquito más Porque creo que no se vea Pero bueno Vamos a ponerlo aquí Que se vea Bueno, vamos a atacar Ahí les digo que hay varias cosas guays Aquí, ok Perfecto A la orilla Eso nos acaba Para que vayan todos juntos O sea No creo que pillamos tan rápido Vamos, vamos, vamos Perfecto, perfecto Ok, ya ganamos Perfecto Vayan por el ayuntamiento Vayan por el ayuntamiento Vamos, eso Bueno, gracias por estarme apoyando en estos días Ahora Para mí ha sido hermoso Estar viendo Como Pues nos estuvieron esperando Y dice Gracias por expulsar a los invasores Estamos en deuda contigo De nada compañero Victoria Ha recibido una medalla 640 de oro Y 430 Bajas Ninguna Hurra Vámonos Perdemos unidades Si no En Clash of Clans Si tú perdías unidades Si ganamos una guerra Perderás unidades De todas maneras Buen trabajo Tenemos que destruir la base enemiga Y salvador de la población local Bueno Regresamos a la base Vámonos Bueno También voy a tratar de traer más contenido Más HD Voy a tratar de traer todo Más full Iron PVP Bueno Voy a tratar de traer más cosas chidas O más cosas guay La verdad que a mí me encantan El Clash of Clans No se lo traigo Porque estoy demasiado avanzado Ya ahí Ya no leí lo que dijo el hombre Si la guardia oscura está al acecho No nos enfrentaremos a ellos En las playas Y jamás A ellos en las playas Y jamás nos rendiremos Perfecto Ok No sé qué hacer aquí Pero bueno Vamos a hacer un pequeño zoom aquí Para que podamos ver esto más a fondo Este ya Hasta ahí se puede hacer No podemos subir Podemos construir más cosas Además en de oro Lo ponemos aquí Y otro en de oro No podemos poner nada más en de oro Perfecto Perfecto Lo podemos poner por acá Perfecto Bueno acá Lo ponemos aquí Este aquí no lo podemos poner Este aquí Esta torre de arqueros acá Bueno la vamos a poner más acá Para que pueda defenderla desde la orilla Así esta cosa la ponemos Esta es una vivida La ponemos enfrente de la cosa Esta No tenemos para poner defensas Apoyo Un radar Podemos poner un radar Au mierda No voy a gastarme una gema O sea Las gemas o los cristales Son valiosos En defensa no podemos poner Muros No No creo que no podemos poner muros Sería mono poder poner muros No Bueno vamos a esperar Que este hombre se apure Porque veo que va a tardar mucho Bueno más o menos Vamos a empezar A tratar de llevar la serie Tranquilona Sin muchos avances Voy a tratar de empezar Bueno aquí puedo atacar a este verga Explorar Vamos a explorarlo Más o menos podemos ir Cumplido las misiones Y cada misión que voy a empezar a llevar Voy a llevarla más tranquilona Diría yo Más tranquilona Si más tranquilona me voy a empezar a llevar No quiero hacer mucho Vamos a atacarlo Que pedos No quiero llevármela Muy difícil Porque la verdad No quiero gastarme Muchas unidades No quiero Bueno no quiero Mucho feilear En los juegos Se van a empezar a atacar Los doministros Que son mancos Bueno Ah ya perdimos dos unidades Eso no es bueno Eso no es bueno Eso no es bueno Bueno ya creo que Segundo la torre de alquera Somos Bueno la torre de francotiradores Perdóname Ya tenemos todo ganado Mátenla Mátenla Ya perdimos otro Que son mancos No pues Pero ya de los demás No me preocupo Pero bueno Más o menos Creo que vamos a empezar A llevar esta serie Tranquilona Así medio frescona Haciendo mucho apuro Porque la verdad No pienso mucho Apurarme en lo que sea La serie en si Pero bueno La verdad a mi me gusta El juego La verdad El juego me ha dado Una buena pinta Si quieren descargárselo Busquenlo Está para Android Está para Para Apple Para los sistemas operativos O sea para iPhone Y para los celulares iPhone iPod Para el coño Para los Android Está en Google Play Y en App Store O sea por si creo Si acaso gustan Descargárselo Está ahí está Para todo público Es gratis Es de la compañía Supercell Se llama Boom Beach La verdad La vamos a empezar A llevar en este canal Ya mucho más Voy a empezar ya A tener varios contenidos Como en principio del video Van a estar viendo Algo muy diferente Que creo que ya Lo debieron haber visto Pero no Voy a empezar A llevar ya bastante contenido Mucho mejor empeño Lo voy a poner en mis videos Antes nada más Los grababa Y los dejaba así al azar Entonces voy a poner Un poco más de desempeño A la hora de renderizarlos Y de grabarlos Y de cuidarlos Pero vamos a seguir Hasta con todas las piedras De poder No te preocupes Por lo No te preocupes No te preocupéis Por los demás Tenemos que salir de aquí Ok Vámonos Gracias por salvarnos Esos hombres Nos hicieron prisioneros Y se llevaron Nuestros ídolos sagrados Ganamos de nuevo Perdimos a tres solditos Eso es algo feo Muy feo Muy ruin y feo Dice Gracias por liberarnos Aquí tienes algo de oro Ayúdanos Para ayudarte En la lucha Contra los malos Ok Si liberas Otras aldeas Seguro que las tus tribos Contribuirán Con lo que puedan Para ayudarte Ok Ok Creo que tenemos ya 300 de oro Mira acá hay orito Ah 5 diamanticos 5 diamanticos Ok Aquí había orito Este buey no se va a ir Ahí se va Ahí se va Perfecto Eso no sé qué es Es una cañonera La podemos subir Y nos todavía Dos minutos mejorar Y nos toma Nos estoy mejorando Cosas al azar O sea Aquí nada más tengo tres Reforzar No sé qué estoy haciendo Estoy gastando oro A lo menso Y no debe de hacerlo Bueno ya que tengo Una almacén de oro Voy a empezar a poner Apoyo Y voy a poner un radar Acá Por acá Por acá Por acá Por acá Porque no lo voy a ocupar mucho No le voy a poner que no Porque no quiero gastar Ningún diamántico Esta cosa la vamos a mover Por acá Voy a poner esto aquí enfrente Porque esto lo voy a poner acá Porque siempre ayuda Esto lo voy a poner aquí Bueno no tanto Porque esto es el ayuntamiento Siempre tiene que estar Acá atrás Escondido Para que no nos los roben Voy a tratar de traerles Posicionamientos De que esos clans Si quieren Y más o menos voy a ponerle Esto no Porque esto no va a conseguir Como les dije Se lo voy a poner acá Que da más de oro Y esto es una cerradera Y lo vamos a poner acá Que son los que nos importaría Porque cuando atacan Siempre te quieren robar las cosas El lado no está guay Y esto no me quita nada Así que Ah no me da oro Bueno Esto lo voy a poner aquí Y esto lo voy a poner aquí Y esto lo voy a poner Atrás de la cosa esta Perfecto Ya lo vamos a ir ordenando Luego más o menos Podemos quitar los árboles Y cosas guays No le puedo quitarlo Mira Por 300 de madera Creo que me quita Ah no Por 600 de oro No quiero picar Quitando todos los árboles Porque Bueno Estoy en una arboleda Más bonita Es un cuartel 10 Para poder eliminar esto O bueno Un cuartel 13 Ok Ok Ya estás Ya estás Ya estás Pero bueno Vamos a empezar A terminar ya este jueguito La verdad Estoy en uno de los De los quito lugares No creo que yo Creo yo Tengo nada más Tres medallitas En el local México No hay mucho Hay un chino Sería un chino Que juega desde México Que es el que en Naco Y amigos No tengo muchos amigos Porque no lo tengo Conectado en Facebook Ni nada por el estilo No creo No creo conectarlo a Facebook O tal vez sí Pero en un futuro Cuando ya estamos Más avanzados en la historia Pero bueno chicos Espero les gustan La serie Tanto como a mi Gracias por esperarme aquí Gracias por estar aquí Hasta que podamos Simplemente llegar A este nivel A este nivel tan alto Que ustedes estén esperando En nuestros videos Espero ya puede Oye mucho la serie Porque ahora vamos a estar A full Igual vamos a tener Juegos nuevos En el canal Sé que siempre digo eso Pero esta vez va en serio Vamos con juegos nuevos Vamos con nuevos retos Ya viene Halloween Viene el día de muertos Aquí en México Halloween en Estados Unidos Y en algunos otros países Vamos a empezar a traer Juegos de miedo Mapas de aventura De Minecraft Cosas guays Cosas chidas Las series de Minecraft Las dos que yo tenía Creo que no las voy a poder Continuar a cabo Pero De algún u otro modo Van a estar ahí Por ustedes Por si acaso quieren verlos A los principios anteriores Pero Creo que no los vamos a poder Recuperar Porque la PC Que tenía O el ordenador Que tenía Todo se fue a la basura Todo se fue a la mierda Todo se fue al comino Pero bueno chicos No quiero atrasar O adelantar O durar mucho este video Nos vemos hasta la otra Chicos Cuídense Vamos hasta la próxima Chau chau